Desde las bodegas de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, ubicadas en el sector del barrio Guaspansur, salieron los primeros camiones cargados de juguetes que serán distribuidos a nivel nacional a los niños y niñas del sector educativo público en sus diferentes modalidades. Estos primeros camiones cargados de juguetes serán llevados a las regiones más alejadas, incluyendo las zonas caribeñas, para ser entregados a los infantes en los próximos días, manifestaron las autoridades educativas del país. En este proceso de distribución hacia los departamentos y municipios, la Policía Nacional estará resguardando las caravanas de camiones para que sean trasladadas a sus destinos finales. En este proceso de acompañamiento, la Policía Nacional dispondrá de sus vehículos, motocicletas y oficiales para resguardar la entrega de juguetes que iniciará el próximo 13 de diciembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.